Buenas tardes. Sí, desde ayer podemos abrir los pasos interiores de los bares, porque nosotros ya estábamos trabajando las dos semanas con las terrazas. Bueno, vamos ver, despacito, devagarinho. De momento estamos dando los primeros pasos, vamos ver cómo las cosas van a correr. Esperamos que sí, vamos ver. Nosotros hemos estado cerrados tres meses. Sí, muchos prejuicios. El dinero que teníamos ahorrado, algún que teníamos, pues se ha marchado todo. El gobierno nos da alguna ayuda, pero no llega para las despesas que tenemos. Sí, las personas tienen ganas, pero nosotros aquí también, como somos una ciudad fronteriza, vivimos mucho de los españoles, porque los 80% de mis clientes son españoles y turistas. Porque aquí la gente es poca y no tiene dinero, tiene mucho poco dinero, por tanto, bueno, de momento es lo que tenemos y con eso tenemos que vivir. Y despacito, un día de cada vez. Sí, para las fronteras, cuando abrir, pues pensamos que va a ser mejor para todos, ¿no? Mesmo para nosotros, porque nosotros también vamos comprar ahí a España mucha cosa y entonces va a ser bueno para todos. Pero ahora también ya estamos ouviendo que aquí en la Extremadura están subiendo mucho las casas. Vamos ver cuánto tiempo va a tardar abrir las fronteras. Pensamos que no es el final del mes, pero vamos ver.